Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en MyTakingToon 1, en la nueva actualización de Halloween. ¡Halloween! Muchos me habéis pedido que suba a TakingToon 1, que también os gusta mucho, así que he decidido subiros también esta nueva actualización. Como veis, tengo a Tone aquí en la cama, que está un poco malo, fijaos que tiene moscas en la cabeza. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la calabaza de Halloween, a ver si ya encuentro. Le buscaremos una calabaza gigante, para que se la pongan en la cabeza, va a quedar chulísimo. Fijaos todos los nuevos cascos que hay para Tom. Ahí también está de Navidad, el de Punky, y aquí está el de calabaza, fijaos, está chulísimo. ¡Le vamos a poner también este traje de dragón dorado! ¡Qué límite genial! La verdad es que da muchísimo miedo. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar a Tom al baño. ¡Oh, fijaos! ¡Qué está haciendo ahí! ¡Qué está haciendo de todo! ¡Tapa tu pozo, hombre, Tom! ¡Que te está viendo todo el mundo! Fijaos en todas las moscas que tiene todo en la cabeza. ¡Vamos a ducharle de una vez que está hecho un asco! ¡Pásate un aguatón, venga! ¡Que das asco! ¡Hueles fatal! ¡Aro! ¡Ahora te escucho de todo, Tom! ¡Que ya sé que quieres comer, Tom! ¡Ya lo sé! ¡Pero qué te pasa tan mareado! ¡No eres mareado, Tom! ¡Venga! ¡Tom! ¡No puedes volar! ¡No puedes volar! ¡No te quedan billetes! ¡Mejor vamos a comer, Tom! ¡Vamos a ver qué tengo aquí! ¡De Halloween! ¡No! ¡He llegado al nivel 7! ¡Genial! ¡Ya he pasado al nivel 8! ¡Fijaos! ¡Tengo tazas de Halloween! ¡Seguramente me transformaré en algo! ¡No! ¡Me he transformado! ¡Qué chulo! ¡Con estas tacitas de Halloween nos transformamos en otra persona! ¡Fijaos! ¡No! ¡Soy un algo de Navidad! ¡Fijaos! ¡También tenemos la tacita monstruosa! ¡Que tiene que estar buenísima, Tom! ¡Fijaos qué tantas más buenas! ¡Mmm! 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 ¡Qué buena está esta tarta! ¡Dios mío! ¡Mmm! 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 ¡Pero Tom no quiere más! ¿Pero qué te pasa a Tom? ¡No quieres comer más! ¡Fijaos en esta calabacita! ¡Está chulísima! ¡Pero Tom no quiere comer más! ¡Así que lo que haremos será el siguiente desafío! ¡Pero Tom no queréis sacar la pata hasta que explote! ¡Tenemos la pata durante 5 veces! ¡Ya tenemos la primera chicos! ¡Vamos a tirar! ¡No! ¡Giremos! ¡Me ha tocado una cajita genial! ¡Es hora de ir a catavegar con mi amiga Ángela! ¡Daremos un gran paseo, chicos! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Hay muchos peligros en la cafetera! ¡Pero tampoco podemos llegar tarde! ¡Así que vamos a ir un poquito más deprisa, chicos! ¡Esta es la primera cita del granito Tom con Ángela! ¡Wow! ¡Qué bien manejas el coche, Tom! ¡Yo no sabía que conducías tan bien! ¡Ten cuidado con el túnel! ¡Genial, Tom! ¡Lo estás haciendo de maravilla! ¡Cuidado con esas piedras que están nosotrizando el camino, Tom! ¡No! ¡Ya estamos en la nieve! ¡Tona llevaba a Ángela a esquiar! ¡Es una cita romántica! ¡Van a esquiar juntos! ¡Eso es lo van a pasar genial, chicos! ¡Hay que tener cuidado con los peligros están en la cafetera! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso se está complicando mucho! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡Me ha chocado! ¡Pero tenemos un! ¡Hemos conseguido las calabazas! ¡Hemos conseguido las calabazas! ¡Qué suerte hemos tenido, chicos! ¡Vamos a acabar con estas calabacitas! ¡Tienen que estar buenísimas! ¡Aquí me he comido una! ¡Y a ver si me puedo comer una taza! ¡Parece que Tom no quiere ir al baño! ¡Sólo tiene ganas de descansar! ¡Y esta ha sido la actualización de Taikin Toon 1! ¡La verdad es que ha estado chulísima! ¡Me ha encantado la calabaza que se ha puesto toda en la cabeza! ¡Y también ha estado bastante divertido sacar todos esos premios! ¡Espero que os haya gustado! ¡Si es así, deja un like! ¡Y nos vemos en nuevas actualizaciones de Taikin Toon 1! ¡Y como no! ¡Aquí, en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!